Sony le ha cagado, nos ha estafado a todo el mundo, nos está cobrando de más por los juegos digitales de la Store, en descargas in-game nos están apretando, pero que está haciendo Sony, que está haciendo las cosas muy mal una vez más. A mí me gusta mucho Sony y PlayStation, pero es que es alucinante, ahora los han demandado y va a tener que pagar a lo mejor 7.900 millones de dólares por abusar de precios aberrantes, amigos míos. Antes de sumergirnos una vez más en una cosa muy rara, son el PlayStation, desde CaseFans, chicos, tenéis las mejores claves de Windows 10 Pro actualizables a Windows 11 Pro de forma gratuita, obviamente, claves oficiales totalmente legal, OEM, libre de virus, lo más importante por si cambias de hardware y tal, y quieres activar tu Windows oficial al mejor precio posible, pues lo puedes hacer. Y también no os olvidéis, claves de los paquetes de Office profesional, yo siempre lo compro todo aquí, ya que se puede pagar con Paypal, tarjeta de crédito, las claves te llegan prácticamente en segundos o minutos, y activarlo, bros, es extremadamente sencillo. Así que revisad las ofertas que os dejo en la primera línea de adquisición de este vídeo, con sus códigos de descuento. Yo os digo la verdad, hace bastante yo que no paso por las torres de Sony y PlayStation, vale que tengo mi consola, y es que también además tengo que deciros que cancelé mi suscripción del PlayStation Plus Premium, porque hasta el día que yo lo tenía pagaba 120 euros, pero subieron los precios también, o sea, es que ya son 140 y pico creo, si no me falla la memoria. Yo ahora me puse el PlayStation Plus Essentials solamente un mes para decidirme, estoy aquí, para decidirme si realmente quiero proseguir aquí o no, porque es que yo ya soy usuario de PC al 100%, utilizo muy poco la consola, así que no sé lo que tengo que hacer, si cancelaré directamente y todo, porque es que tampoco juego online. Y los juegos de la Store, que ahora justamente han puesto los juegos en oferta del Black Friday, que era una cosa que quería verificarlo con todos vosotros, a ver qué ofertas tienen, hasta un 70% de descuento dicen que hay. Pero mientras carga esto, vamos a ver lo que es realmente la maldad, que hay todos los foros, en Twitter, en un montón de portales, de noticias, de videoconsolas y de tecnología están hablando de lo mismo. Que Sony PlayStation está abusando, o sea, Sony se enfrenta a una demanda de 7.900 millones de dólares por los precios del PlayStation Store, de sus putos juegos digitales que está engañando también, o sea, está aprovechándose del poder que tiene Sony PlayStation, que incluso está cobrando un 30% de comisión a los desarrolladores y a los editores de videojuegos, que tienen los juegos en su portal, en su PlayStation Store. A mí esto, chicos, me entra algo, eh. Mira que me gusta Sony PlayStation, pero es que cada vez salen cosas y cosas que... Que cosas muy raras, como una empresa tan fuerte, tan fiable, que es la que vende más consolas, que es la que tiene los mejores exclusivos, que es la que tiene una de las... Los mejores estudios que desarrollan videojuegos, y encima les estafa y les cobra un pastizal, y luego a nosotros, a todo el mundo, nos cobran todo más, o sea, de camino a los tribunales. Porque el juez ha aceptado estas demandas que vienen de... provienen del Reino Unido, que ahí Sony PlayStation se ve que les ha atizado fuertemente con los precios, y han reunido tantas denuncias, o sea, ha habido tanta gente, se ve, y el juez lo ha tomado como válido, y esto va a ir adelante. Y yo tengo miedo... A ver, a mí me es igual porque no es mi dinero, pero creo que Sony va a perder aquí, va a perder aquí, eh. Porque de ahí viene el principal vendedor de juegos digitales de Sony PlayStation. Sony ha abusado de su posición como vendedor, como principal vendedor de juegos digitales. ¿Vale? Y de ahí, de ese 30% vienen las denuncias. Sony PlayStation básicamente nos está cobrando a todo el mundo un 30% de más. O sea, los juegos de la Store, básicamente digitales, no es que lo tengo que decir, eh. ¿Cómo es posible, a veces, vale? ¿Cómo es posible que los juegos digitales sean más caros que los juegos físicos? La verdad, no lo entiendo porque... A ver, detrás del juego físico hay un pequeño gasto, aunque sea, ¿no? De la caja, del disco, de meter el juego en el disco, y todo ese proceso de empaquetado y de distribución. ¿Vale? Lleva más dinero, ¿no? Que un juego digital que simplemente lo meten en la nube, tú lo compras, te dan un código, una clave y ya tienes acceso. La verdad es que ellos son cosas que no entiendo, sinceramente. Y de aquí viene este despilfarro una vez más de Sony PlayStation, que esto no es de ahora mismo, no. Esto viene de 2012, ¿no? Que fue un caso que se presentó de un grupo de demandantes, pues, a Sony PlayStation, o sea, fueron a un juez y empezaron a meter denuncias. Y, pues, Sony está cobrando de más a millones de personas. Que, además, no pueden permitirse porque los juegos son extremadamente caros. O sea, ¿quién fue? Realmente, pensároslo bien, eh. Esto y eso es verdad. ¿Quién fue el que hizo que los juegos fueran más caros? PlayStation, cuando sacaron, cuando justo salió la Play 5, yo flipé, y flipamos todos, porque los juegos pasaron de costar 69 euros, cuando salía un juego de lo más top en Play 4. Cuando salió la Play 5, los juegos pasaron a costar 79, o sea, 80 euros. O sea, un pastón. Los juegos, un pastón. Algunos, 80 pavarros, alguna edición de estas que lo tenía todo, pues, 80. Y 5, 90. Ostras, ostras. Y, mira, sinceramente, si realmente nosotros que hemos comprado juegos digitales hemos sido, básicamente, estafados por estas engañifas de Sony PlayStation, mira, si los demandan, pues, me parece bien. Que se cobre de más, hijo, pues, yo no lo veo bien. Ni que me cobren a mí de más, ni que te cobren a ti de más, ni, sobre todo, lo más importante, que cobren de más. A los desarrolladores y editores de estos propios videojuegos. Que de ahí viene a las demandas, ¿no? Yo, chicos, mira, dejádmelo en los comentarios, porque esto a mí me parece bastante atizador, y sobre todo en la consola que no lo hemos visto. Quería mirar las ofertas que va a tener realmente Sony PlayStation en estas ofertas de Black Friday, cosa que está más que especulado esto. Todos los precios que van a poner aquí serán juegos que realmente no pierden, ¿no? Te están realmente estafando, ni siquiera carga la página de... ahí está. Desconozco los precios que tendrán por aquí, incluso me sale Grand Theft Auto V todavía, madre del amor hermoso. Pero bueno, veremos los descuentos que hay, os... Si tenéis que comprar algún videojuego, pues, pensároslo bien. Mirad las ofertas bien. Por ejemplo, esto me parece... Me parece bastante caro, ¿eh? Fijaros, con rebaja, ¿eh? Son 100 euros. Estamos hablando de 100 euros. Y el Street Fighter 6, por ejemplo, el subió edición del AXE, que físico, no sé si salió, pero la edición estándar física tiene que estar mucho más barata, ¿vale? O sea, 63. 94. Sin rebajar. Yo creo que los precios que tiene aquí, aunque sea Black Friday, pero es que son... Abusadores. ¿Vale? Juego de Play 4, el Hogwarts PS5, lo tenemos... Un 40% rebajado. Creo. Claro, es que algunas ofertas estarán, pero otros... Yo lo veo esto muy, muy abusado, sinceramente. De cara al consumidor, yo como ya he dicho, yo ya me estoy haciendo super mega pecero. No porque odie PlayStation, ni mucho menos, ni Xbox, ni Nintendo. Me encantan todo. Me encantan los videojuegos. Pero también tenemos que mirar nuestro bolsillo. Yo personalmente ya, es que hace tiempo que es que... Por eso estaba cancelando mis suscripciones de PlayStation, porque es que no... Y la del Game Pass también no sé qué tengo que hacer, porque es que no juego a nada más que PC. ¿Por qué? Porque las claves, además las compro en Instant Gaming, que yo soy partner y siempre os traigo ofertas. Ahora es un montón de pasta, ya que te está saliendo más barato que incluso comprarlo en Steam o desde Rockstar o desde cualquier sitio, siempre cuando tengan las claves. Ahora es un montón de pasta. Son mucho más baratos los juegos de PC que para consola. Y es así. Yo ya soy super partidario de PC, porque es que me gusta mucho. Aparte de que me gusta mucho, siempre me ha gustado PC. Pero, joder, chicos, dejadme en los comentarios qué opináis sobre todo esto, sobre Sony PlayStation y sus precios abusadores de la presión. Y sobre todo, comentadme a ver si vosotros seguís comprando, sois usuarios habituales que compráis de forma digital directamente desde la consola, directamente desde PlayStation Store. No lo hagáis. Podéis ir a Instant Gaming, por ejemplo, y canjear tarjetas de saldo que hoy en día, tengo que decir, que no están tan baratas como antes, pero sigues ahorrando al menos 5 pavos o cualquier cosa. Lo que no podéis hacer es apoyar los precios abusivos de Sony PlayStation, que la verdad es que se está pasando un montón. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Es que es así. Es así. Pros.